El CES, gracias a sus labores académicas y después de un importante recorrido en el ámbito de la educación superior, recibe en el 2007 del Ministerio de Educación de Colombia la resolución 1371 del 22 de marzo, que la reconoce como universidad, situación que responde al Plan de Desarrollo 2000-2010 de la comunidad académica. Hemos desarrollado un concepto de calidad. Fuimos la primera facultad de medicina en Colombia, entre todas las facultades, en ser acreditada por el país y fuimos pioneros en la acreditación internacional de MERCOSUR. Creo que en estos 40 años hemos logrado posicionar el nombre de la universidad. La universidad cuenta ya con más de 13.700 profesionales egresados de sus instalaciones, en ofertas académicas que tienen en 15 programas de pregrado, 63 especializaciones, 19 maestrías y 3 doctorados. La universidad empezó con tres facultades, facultad de medicina, odontología y enfermería. Ahora somos 15 facultades. Nosotros tenemos los docentes capacitados, la universidad invierte mucho en la parte educativa, invierte mucho en sus estudiantes. Vamos a iniciar con una nueva área que se llama ingeniería, pero es ingeniería en salud. Se necesita mucha ingeniería en rehabilitación, se necesita mucha ingeniería en veterinaria, se necesita mucha ingeniería en salud, entonces vamos a iniciar a través de una alianza. Ya hay una alianza con universidades americanas y universidades del Asia, donde vamos a trabajar mucho en esa parte de desarrollo de ingeniería. Proyectos de investigación, creación de nuevos espacios y convenios internacionales son algunos de los elementos destacables en la actualidad de la universidad, buscando un reconocimiento en diversos ámbitos investigativos e internacionales y en misión de ofrecer mayores garantías a su crecimiento con calidad. La universidad tiene en este momento 32 grupos de investigación, de los cuales 3 son de categoría A1, eso es muy alta categoría, pero los grupos les pusimos a gestionar el conocimiento, la parte de gestión de conocimiento. Convenios nacionales e internacionalmente tenemos un total de 73 convenios, aquí la globalización no es un discurso, es una realidad. Más o menos hay una movilidad de 180 estudiantes hacia el exterior y llegan unos 250 estudiantes a la universidad. Tenemos convenios de dobles titulaciones, dobles titulaciones es tener título colombiano y título en el exterior.